Las bujías nos pueden decir mucho de un auto y dependiendo de cómo estén podemos saber y tener algunos indicios de lo que está pasando. Esto puede aplicar para ti si tienes un auto o también si vas a comprar un auto y no quieres que te estafen. Lo primero que debemos hacer es detectar cómo se ve una bujía en buen estado pero que esté usada o que esté trabajando. Aquí en esta imagen puedes ver cómo se ve una bujía usada pero eficiente. El color natural de una bujía es este porque está trabajando bien pero si la ves muy sucia o llena de aceite u hollín es porque hay varias cosas dentro del motor que no están bien. El hollín es todas esas impurezas que tienes en el motor dentro y lo interesante es que nos puede dar varias pistas de las fallas que está produciendo. El segundo color de la bujía sería el del problema de combustible. Este es un color bastante común cuando tenemos una falla de combustible. Su color es negro tanto en el electrodo como en la punta del electrodo. Aquí se pueden ver cómo el motor tiene algunos problemas de combustión debido a la mezcla de aire combustible desequilibrada. También se puede generar por aditivos o problemas en los sensores y piezas relacionadas con el combustible. El tercer color y quizá el más grave sería este, las bujías con problemas graves en el motor. Esta bujía está bañada en aceite pero el aceite se muestra en la punta de la bujía y no en los alrededores. Cuando veas una bujía así, si vas a comprar un auto es mejor no comprarlo. Ya que indica que los sellos del motor se rompieron y está pasando aceite. Seguramente la junta de la culata está dañada, está gastada o quizás está rota. Y la culata es de aluminio y si se sobrecalienta el daño puede ser bastante grande y súper costoso. La culata, la mano de obra, aparte que también vas a consumir muchísimo aceite, muchísimo combustible y se legará el agua con el aceite y va a ser un desastre. El cuarto color serían las bujías blancas. Este es un color bastante particular como puedes ver en las fotos. Este color indica un problema de sobrecalentamiento. Quiere decir que la culata se le rompió un empaque y que está pasando agua hacia las bujías. Lo otro que puede pasar es que la bujía no sea compatible con tu auto. Existen muchos tipos de bujías de titanio, de iridio, de platinio, de níquel, entre otras. Y tú debes saber cuál es la que le queda mejor a tu auto para el rendimiento. Por último serían las bujías llenas de hollín amarillo. Estas bujías parecieran que estuvieran oxidadas pero no es así. No debes confundir este tipo de bujía sana pero la diferencia es que la bujía amarilla tiene hollín adherido a ella. En este tipo de bujía nos indican problemas de tuberías de combustible o problemas en el carburador. Espero que te haya gustado este video y te haya aclarado varias dudas acerca de las bujías. Si es así y tienes alguna falla déjamela en los comentarios. Te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.